hay poder en Jesús, aleluya, gracias Señor, Dios es bueno, Dios es bueno, denle un aplauso a Cristo en esta noche hay poder en Jesús, puede sentarse amado, gloria a Dios aleluya, gloria al Señor, puede adorar a Dios, amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor en esta noche, gloria a Jesús, yo sé que estos libros son un poquito a veces como con todos esos nombres, verdad, un poquito a veces parece difícil pero Dios quiere hablarnos en esta noche a través de ellos, gloria a Dios y a pesar de que yo quería cambiar la cita y el mensaje y todo pero el Señor volvía otra vez y me traía aquí, gloria al Señor y en esta noche vamos a ministrar la palabra bajo el tema conservando el rollo auténtico, gloria a Dios dígale a alguien, yo voy a conservar ese rollo yo voy a conservar ese que es auténtico, mi alma adora al Señor yo voy a conservar la palabra que viene de parte de Dios, mi alma adora a Jesús, aleluya gloria a Dios y amados hermanos, Jeremías no era uno de los profetas más amados de la Biblia le decían, bueno hay otro libro que le sucede que se llama Lamentaciones de Jeremías era uno de los profetas que fue más odiados en su tiempo, gloria a Jesús pero era un hombre que había entendido que había sido llamado por Dios era un hombre que no vendía su mensaje, mi alma adora a Dios sino que lo que Dios le decía, eso él hablaba, gloria al Señor y entonces acontece algo entre todas las cosas que le pasan a Jeremías y dice la palabra que vino a él, palabra de Jehová y le dijo, toma un rollo y escribe todas las palabras que yo te he dado, aleluya en cada tiempo amado Dios llamó a un hombre o a una mujer para darle una palabra y ministrársela al pueblo, gloria a Jesús si vemos en diferentes épocas Dios llamaba a hombres y mujeres específicos aleluya para comunicarle algo al pueblo mi alma adora a Dios Dios llamó a Abraham para decirle, mira, darle una promesa porque no todos los profetas Jeremías a Jeremías le tenían miedo porque él, casi todo era de juicio pero no todas las palabras que Dios da son de juicio hay hombres que Dios le hablaba como a Abraham y Dios le habló y le dijo, mira mira las estrellas Dios le habla para darle una promesa mi alma adora al Señor Dios le hablaba al profeta Samuel para encomiendas específicas y para ungir reyes gloria a Jesús Dios le hablaba le habló a Isaías Dios le habló a Moisés para que libertara al pueblo aleluya de manera que en cada momento Dios llamó y escogió un hombre para hacer que sea su voz y vemos aquí que pasó algo con Jeremías Dios le da una palabra dura Dios le da una palabra que el pueblo no quería oír mi alma adora al Señor como en estos tiempos que estamos viviendo Dios está diciendo quiero arrepentimiento el tiempo se está acabando hay que prepararse mi alma adora al Señor oh gloria a Jesús puede adorar a Dios yo no sé si te sientes a Dios pero yo siento la presencia del Espíritu de Dios en este lugar aleluya entonces Dios le habla a Jeremías y le dice mira coge un rollo y escribe esto que yo te voy a decir cuando Dios habla amados aleluya es para edificar es porque aleluya con su palabra hay algo que puede aleluya librarnos de la muerte cuando nosotros podemos escuchar la palabra del Señor podemos ser librados de la muerte podemos aleluya somos bendecidos mi alma adora a Cristo entonces el profeta recibió la palabra algo que muchas veces pasa gloria a Dios es que Dios nos habla y nosotros no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir en aquel tiempo habían otros profetas gloria a Dios que profetizaban lo que el pueblo quería escuchar le decían al pueblo si mira ve y haz esto gloria al Señor pero Jeremías sabía cuando Dios le hablaba el Señor quiere en esta noche amados recordarles aleluya y decirles que pongamos nuestros oídos afinados para que escuchemos lo que Dios quiere decirnos gloria al Señor Dios tiene palabras para nosotros pero tenemos que poner aleluya la disposición de escuchar lo que Dios quiere hablar los cuantos adoran al Señor entonces Dios le habla una palabra y le dice toma un rollo escribe todas estas cosas que yo he hablado pero le dice al Señor en el versículo 3 quizás oiga la casa de Judá y se arrepientan de su mal camino cuando Dios cuando Dios nos habla amados siempre es con un fin provechoso para nosotros o es para que nos alertemos o es para aleluya darnos una palabra de ánimo es para darnos una palabra de aliento gloria al Señor pero también a veces para darnos una palabra de corrección cuando dicen amén dijo Jod en un momento de proceso de prueba le dijo a la mujer la mujer estaba yo me imagino cuando estaba recibiendo todas las bendiciones me imagino que estaba contenta porque cuando somos ¿cuántos se gozan cuando hay bendición? amén todos nos gozamos todos recibimos cuando Dios nos da una palabra de bendición nosotros danzamos hablamos en lengua gloria al Señor pero cuando vienen los momentos difíciles cuando vienen los momentos de prueba cuando vienen los momentos de la corrección Dios quiere que recibamos con el mismo gozo ¿cuántos adoran al Señor? y llegó el momento de prueba para Jod y la mujer entonces no se menciona que en los otros momentos fíjese que no se habla de ella cuando él ofrecía el holocausto a Dios cuando él iba y llevaba la ofrenda cuando él iba a pedir perdón por sus hijos mi alma adora al Señor muchas veces amado gloria a Jesús cuando las cosas están bien nos arropamos de las bendiciones ni siquiera nos acordamos del Señor y luego Dios permite que nos pasen algunos procesitos gloria a Dios dijo el varón esto es un poquito fuerte ¿verdad? al principio pero Dios es nuestra fortaleza todos lo podemos en Cristo gloria a Jesús y entonces no se registra que la mujer opinó nada en el momento que estaba en la bendición sin embargo cuando vino la prueba cuando vino la escasez entonces ella viene y le habla a su esposo y le dice oye pero todavía mantiene tu integridad todavía mantiene tus principios todavía vas a guardar la palabra de Dios aleluya y entonces le dijo ah pero nada más vamos a recibir lo bueno de Dios solo vamos a recibir la alabanza solo vamos a recibir las bendiciones mi alma adora al Señor y yo dijo Jehová Dios Jehová quito sea bendito el nombre del Señor quiero decirte amados aleluya que si estás pasando por algún proceso de prueba gloria al Señor Dios aleluya quiere que te mantengas ahí peleando la batalla mi alma adora al Señor que tú mantengas aleluya esa integridad que tú mantengas y guardes esa palabra que Dios te ha dado en un principio mi alma adora al Señor y Dios le dijo a Jeremia escribe tal vez se arrepienta todo lo que pasa en nuestra vida es como un propósito amados no hay nada que el Señor no permita que no sea para nuestro bien aun cuando llega la enfermedad aun cuando llega el momento de crisis Dios quiere que nos acerquemos más a Dios quiere que le busquemos aleluya porque Dios ama la humanidad aun aquellas personas que andan por aquí hay muchas personas de esas que usted ve en la calle que son siervos de Dios que son evangelistas aleluya que tal vez usted lo ve ahora y no sabe y lo ve tomando alcohol pero Dios ya tiene una palabra para ellos aleluya que en el momento específico Dios la va a hacer cumplir gloria al Señor conservando el rollo auténtico le dice pero no hemos llegado ahí todavía gloria a Dios y llamó Jeremías Zabarud un escribiente y le dijo mire escribe todo esto y comenzó a hablarle el Señor le estaba detallando todas las cosas incorrectas que estaba haciendo el pueblo y Dios comenzó a decirle el pueblo tiene que hacer esto que sea aquello mira gloria a Jesús usted puede después leer el capítulo completo pero que pasa que cuando ese mensaje fue enviado al Rey Dios quería que se escuchara ese mensaje y Dios envía este joven viene con el rollo y dice mira recibí esto de Jeremías gloria al Señor gloria a Dios recibí esta palabra y comienza a leerlo y dice la palabra aleluya que los los príncipes se espantaron se conmovieron estaban atónitos y decían pero pero que es esto se miraban unos a otros aleluya y luego entonces van donde el Rey pero donde nosotros terminamos de leer cuando le llevan el mensaje al Rey que fue lo que hizo el Rey el Rey agarró y lo cortó y lo echó en el fuego gloria al Señor yo no sé si a alguien Dios le ha dado una palabra y se le ha olvidado gloria a Jesús o tal vez ha venido esa palabra y la ha quemado tal vez fue un accidente gloria al Señor pero estos hombres no quisieron escuchar lo que Dios le había dicho ellos dijeron no 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 nosotros estamos muy bien así nosotros estamos perfectos no tenemos por qué volvernos a Dios pero cuando Dios nos habla amados aleluya debemos de conservar esa palabra que Dios nos ha dado tenemos que escudriñar que Dios quiere decirnos aleluya yo no sé qué palabra Dios te ha dado si es una palabra aleluya donde Dios te dice mira mantente quieto si es una palabra donde Dios te ha dicho aleluya mantente ahí en esa crisis si es una palabra donde Dios te ha dicho tienes que perdonar a tu hermano mi alma adora al Señor oh gloria a Jesús aquellos hombres agarraron la palabra de Dios y la tiraron en el fuego y la menospreciaron amados gloria a Jesús y mientras yo estaba leyendo esto el Señor estaba ministrando mi vida y el Señor me ministraba que hay muchas palabras que Dios envía gloria a Dios y el pueblo agarra y la echa en el fuego mi alma adora al Señor yo no sé si usted puede adorar o no puede adorar pero esa fue la palabra que Dios me dio hay palabra de conexión hay palabra de orden aleluya que no se están predicando namazokia namazai Dios amado aleluya lo trajo aquí para usted salvarse namazokia namazai Dios no lo trajo usted para escuchar fábula en este lugar mi alma adora a Dios Dios quiere aleluya que el pueblo escuche la voz de Dios sacándome del ser Dios quiere que tú escuches el mensaje que Dios quiere escuchar la iglesia quiere escuchar las cosas que ella quiere que le conviene mi alma adora a Dios mientras hay un mundo que se está perdiendo la iglesia está entretenida y Dios está hablando y Dios quiere corregir la iglesia oh mi alma adora al Señor hay gente que tiene ministerio en la iglesia que Dios le está hablando y le está diciendo tiene que accionar mi alma adora al Señor oh gloria a Jesús hay poder en Jesús mi alma adora al Señor iglesia Dios quiere que tú aleluya escuche la voz de Dios Dios quiere que tú escuches lo que Dios te quiere decir hay muchos mensajes que no son de Dios aleluya el que te dice que tú puedes quedar en el pecado aleluya y que va para el cielo ese mensaje no es de Dios mi alma adora al Señor el que te dice que puedes tener enemigos el que te dice que tú puedes ser orgulloso jamás soquendo la no sé aleluya hay muchos que dicen el cristiano no se tiene que dejar pisotear y andamos muchos cristianos como leones aleluya gloria al Señor leones rugientes mientras la Biblia dice el que te lleve una mejilla también dale la otra mi alma adora al Señor gloria a Jesús conservando el rollo auténtico mi alma adora al Señor Dios quiere que nos metamos en la palabra amados Dios quiere hombres y mujeres de valor de autenticidad gloria al Señor que verdaderamente el río aleluya del Espíritu Santo fluye en nuestra vida gloria a Dios oh gloria a Jesús puede levantar tu mano y adorar al Señor mi alma adora a Dios aleluya Dios está aquí amado gloria al Señor Dios quiere aleluya que comencemos escuchar su voz porque el tiempo se está acabando oh gloria al Señor dile a alguien oye conmigo escucha la voz de Dios escucha lo que Dios te quiere decir mi alma adora al Señor Dios envió esta palabra dura amados en este tiempo Dios no está jugando se está preparando una iglesia de mí y usted me dirá que es lo que dice la sierva porque estamos acomodando al mensaje y creemos que aquí en el Evangelio no se va a sufrir aquí hay que guayar la yuca amado gloria al Señor aquí hay que saber levantarse y enfrentarse con el enemigo mi alma adora al Señor pero mientras nos estén diciendo que todos somos los niños lindos es verdad que Dios nos ama ¿cuántos saben que Dios nos ama? ¿cuántos saben que Dios los llamó aquí para salvarlos? aleluya pero mientras nos están diciendo mira tú nada más tienes que pedir por tu boca eso es bueno Dios contesta las peticiones Dios me ha contestado las peticiones ¿cuántos Dios le ha contestado? amén pero en la dificultad es que se se crea el carácter el carácter amado una persona gloria a Dios aleluya cuando usted está trabajando en aire acondicionado y tiene tiempo cómodo tal vez trabajando en una oficina Dios me diga lo que trabaja en una oficina yo por un tiempo también cuando usted está en unas condiciones agradables el cuerpo se adapta a esas condiciones y yo recuerdo gloria a Dios en un trabajo nuevo que el aire cuando entré era un aire full y yo estaba acostumbrando soy de república dominicana es bien caluroso bien cálido en el lugar de donde yo estaba trabajando anterior hacía un sol terrible en la frontera gloria a Dios y yo estaba ya usted sabe más morenita gloria a Dios cogiendo ese solazo moviéndome el motor gloria a Dios y entonces terminó ese proceso y luego me fui a otro trabajo a una empresa privada donde era en aire acondicionado dentro de los hoteles en misor y yo estaba ahí mire de visita ay santo se me olvidó amado es más gloria a Dios ya yo no me acordaba de que yo pasé por la frontera gloria a Jesús y resulta que duré como dos meses y ahí gloria a Dios estaba rotando y ya te sabía estaba feliz y cuando a los dos meses me toca regresar a la casa que me dio ese sol amado yo comencé a sudar yo nunca en mi vida había sudado porque soy de una contextura delgada y después que yo salí de ese trabajo comencé a sudar y sentía que me estaba ahogando con toda hora en la sección porque mi cuerpo óigame yo pasé un año cogiendo sol y con dos meses cuando yo volví ya yo no aguantaba el calor ya yo me estaba muriendo y mi hermano me dice oye pero tú te acostumbraste bastante rápido gloria al Señor aleluya y yo dije Dios mío pero qué es lo que me pasa si esta yo he vivido toda mi vida en el calor y gloria a Dios pero muchas veces amada le digo esto para ilustrar que muchas veces nos acostumbramos a un evangelio gloria a Jesús donde aleluya nos parece que todo es color de rosa y cuando vienen las pruebas y cuando vienen las dificultades y cuando se nos presenta Satanás el Señor lo reprenda gloria a Jesús nosotros tenemos que saber en qué pie estamos parados nosotros tenemos que saber qué nosotros hemos creído nosotros tenemos que saber qué palabra hemos recibido de parte de Dios cuánto adoro al Señor oh gloria Jesús aleluya entonces cuando nos acostumbramos que Dios nos da Dios da bonanza yo creo en eso pero no podemos acostumbrarnos hermanos a no tener nunca tiempo para Dios no podemos acostumbrarnos a que solamente nos acordamos cuando Dios nos mete en los procesos cuando viene la enfermedad porque usted sabe qué pasó con este pueblo que después que Jeremia le envía el rollo ellos lo queman gloria a Dios gloria a Dios y vuelve otra vez y le dice mira le dice el escribiente a Jeremia mira ellos quemaron el rollo y Jeremia viene y dice bueno tal vez él dijo qué voy a hacer pero vuelve Jehová y le da otra palabra y le añade más juicio mi alma adora al Señor y Jeremia como conocía al Dios que le servía hermano porque Jeremia no estaba jugando gloria al Señor tenemos que reforzar esa intimidad tenemos que aprender a conocer a Dios amado gloria a Jesús uno de los temas favoritos míos de la Biblia es la integridad yo admiro a esos jóvenes y eso era yo nada más predicaba de eso cuando comencé a predicar yo nada más predicaba de Daniel y de José gloria a Dios y qué bueno la integridad pero el Espíritu Santo gloria a Dios unos días atrás me dio una palabra me dijo no solamente es integridad integridad también necesito intimidad gloria al Señor no es solamente aleluya voy a tratar de agradar a Dios es que yo necesito también pasar tiempo con Dios porque cuando hay intimidad con el Señor va a poder haber más integridad mi alma adora al Señor vamos a poder resistir le doy un aplauso a Cristo gloria a Dios gloria a Dios por eso tenemos que conocer a Dios amado el Evangelio es hermoso ¿cuántos saben que tú es hermoso? esto es nuevo estar lleno de la presencia de Dios poder sentir la presencia del Espíritu Santo cuando tú estás triste y va a la presencia de Dios Dios se lleva esa tristeza Dios te consuela Dios te levanta Dios sana a los enfermos aleluya a su nombre pero también amado gloria a Dios el Evangelio implica carácter decisión firmeza gloria a Jesús aleluya y fue el hombre donde Jeremia y le dijo el escriba mira hicieron esto y Dios le da palabra y él vuelve y lo envía porque el hombre de Dios no tiene temor de dar lo que Dios le da aleluya el hombre de Dios no tiene miedo si dice Dios me dijo esto aleluya y encuentra adversidad en el camino él sigue afirmando esto fue lo que Dios me dio aleluya muchas veces predicamos el Evangelio y desde que encontramos alguien que nos defuta nos dice a los queremos acomodar el Evangelio y me pasó en Albany gloria a Dios Dios bendiga Gineiri esa joven que ustedes ven ahí amado es una líder ha ido a Santo Domingo yo sé que muchos misioneros vienen aquí pero ella de aquí se va allá gloria a Dios a otros países se mete por los campos por los montes cuántos adoran al Señor den un aplauso a Cristo y estaba predicando en Albany y una señora ya había intratado y me dijo no, no, no espérate que y el Espíritu Santo comenzó a darme palabras de sabiduría amada gloria a Dios y el Señor pues hizo una obra linda allí con esta mujer y cuando Dios da una palabra usted tiene que conservar eso saber que esa palabra viene de Dios estamos viviendo un mundo donde la inmoralidad el pecado eso es lo que está bien como dice la Biblia pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia cuando usted predique el evangelio y alguien le diga lo contrario aleluya mantenga firme ese evangelio con amor no es que vamos a usar porque dice el apóstol que la palabra no es para contención sino para salvación pero debemos de mantener amado lo que hemos aprendido no cambie el mensaje gloria a Dios no acomodemos gloria a Jesús lo que Dios ya ha dicho cuántos adoran al Señor aleluya a ver si atroco fuerte si es para Dios conservando el gloria auténtico conservando el evangelio conservando la palabra gloria a Jesús y entonces él fue y Jeremia dijo no eso es lo que va y escucha más y él volvió otra vez y se lo llevó no tenga temor si Dios ha depositado algo en ti algún ministerio algún don algún talento no tenga temor aleluya siento en mi espíritu que hay gente aquí que Dios le ha dado palabra y le ha dicho que son levitas adoradores porque tienes temor si Dios ha depositado algo en ti no tengas temor mi alma adora al Señor y para no alargar el mensaje gloria a Dios aleluya él llevó la palabra y la palabra del profeta se cumplió porque lo que Dios dice se cumple gloria a Jesús aunque no lo veamos de una vez aleluya si Dios te ha dado una palabra esa palabra se va a cumplir en tu vida y quiero decirles que no es que he venido a traerle palabra la palabra que Dios te ha dado si es una promesa de salvación si es una promesa de salud aleluya si es una profecía gloria al Señor de algo que Dios va a hacer esa palabra se va a cumplir en tu vida pero Dios quiere también amado que tomemos esto en serio gloria a Jesús que nosotros apreciemos lo que dice la palabra de Dios se cumplió la palabra dicha por el profeta pero no se cumplió de una vez en el año cuarto de Joacín él recibió la palabra y después como en el año noveno gloria al Señor aleluya dice en el capítulo 39 en el año noveno aleluya comenzó a cumplirse lo que dijo el profeta aleluya a veces la palabra del Señor no se va como es de hoy para mañana a veces nosotros mismos queremos una palabra Señor háblame padre yo quiero que tú me hables y Dios te da una palabra pero es que pacientemente espere a Jehová aleluya si esa palabra es la de tu liberación pacientemente espere a Jehová gloria al Señor gloria a Dios si es una palabra de juicio pues mejor que dure mucho verdad gloria a Dios para que nosotros no dé tiempo arreglarnos arrepentirnos pero lo que Dios dice se cumple y ya casi para concluir amados le estaba haciendo la historia verdad de que yo me acomodé ahí y luego se me dificultó poder adaptarme Dios no desea creyentes débiles que se dejen mover por la sola del más Dios quiere creyente con fundamento amados para estos tiempos gloria a Jesús se necesitan creyentes que amen a Dios de verdad que sepan que es aleluya lo que están profesando mi alma adora al Señor porque este es uno de los tiempos más difíciles hermanos la venida del Señor se acerca cuántos saben que Cristo viene cuántos saben que el Señor está a la puerta si los tiempos están difíciles dice Isaías oscuridad cubrirá la tierra la tinieblas y oscuridad las naciones más sobre ti amanecerá Jehová es decir que si la cosa se pone difícil Dios te va a dar más poder y más autoridad aleluya si aleluya hay alguna malicia Dios va a poner una unción sobrenatural en ti mi alma adora al Señor pero tenemos que guardar la palabra tenemos que profundizarnos en el Señor tenemos que aleluya conocer a Dios y como le decía aleluya en la crisis en la dificultad en ese trabajo duro ahí es que usted madura ahí es que las cosas gloria al Señor enfrentando los leones enfrentando como David gloria a Dios usted sabe la historia de David verdad usted cree que David fue y mató a Golía de su casa y que saliendo de su casa déjame ir a matar a Golía no David había sido entrenado en el monte gloria al Señor cuando Saúl le dijo mira tú no puedes ir porque ese hombre es guerrero desde su juventud y tú lo que eres es un muchachito pero en la intimidad de David que el público no conocía él se había enfrentado con leones aleluya con de todo mi alma adora al Señor y David le dijo mira si señor rey ok hizo todo muy bien pero tu siervo era pastor de ovejas y cuando veía un león hermano un león un león no un gatito no un león una fiera cuando venía un león o un oso tu siervo iba y lo mataba gloria al Señor Dios lo estaba preparando en ese lugar donde nadie lo veía gloria al Señor ahí donde nadie te ve ahí Dios te está preparando mi alma al Señor ahí en el trabajo donde no está el pastor donde no están los hermanos de la iglesia Dios quiere que tú venzas las pruebas gloria al Señor Dios quiere que demos testimonio en ese lugar donde nadie nos ve es donde muchas veces Dios prueba nuestra fe donde Dios está probando nuestra integridad ahí en el supermercado cuando te devolvieron de más y nadie se dio cuenta Dios está probando tu aleluya gloria al Señor ahí cuando tú estás solo con tu hijo hablando por teléfono en el chat Dios te está mirando mi alma adora al Señor gloria a Jesús puede darle una alabanza al Señor se requiere de los administradores que sean hallados fieles amados Dios quiere fidelidad que Dios nos ayude que Dios me ayude amado pero no olvide amado que debemos de forjar carácter de y dejar un poquito la comodidad de que nos estén empujando que tengan que llamarnos diez veces para ir a la iglesia no amado tenemos que anhelar David decía él anhelaba la casa de Dios debemos de anhelar que no nos estén empujando que no nos estén alastrando para venir a buscar la bendición de Dios aleluya gloria al Señor mi alma adora a Dios tenemos aleluya que pedirle al Señor hermano que Dios nos ayude que en vez de ser como dijo el apóstol Pablo algunos que ya tenían que comer vianda plátano había que estar le dando biberoncito con unos dientes grandísimos aleluya gloria a Dios Dios quiere amado que nosotros nos esforcemos un poquito que nosotros conservemos lo que hemos recibido ese evangelio puro ese evangelio santo gloria al Señor que no lo menopreciemos gloria a Jesús que recibamos la palabra que viene de parte de Dios gloria a Dios santo porque la palabra de Dios aleluya es vida y quiero decirle que aunque algunos lo quemaron otros estaban ahí diciendo no, 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 no no, por favor no lo quemes siempre hay alguien que va a recibir la palabra siempre hay alguien que tiene la necesidad siempre hay alguien gloria a Dios que necesite esa palabra para recibir vida gloria a Dios y después que se cumplió la palabra que Dios cumplió y los juicios vinieron y fueron deportados y yo te sabes y de espada y todo entonces ellos vinieron después de leer en el capítulo 39 vino un grupito donde Jeremías después que nos metieron presos en la casa en la cisterna después que se cumplió la palabra entonces ellos vinieron así le dijeron mira queremos que ores para que nosotros queremos saber que es lo que Jehová quiere cuando adoran al Señor lamentablemente tuvo que cumplirse esa palabra de juicio pero en el versículo 3 si usted se fija atentamente Dios dice le voy a mandar esta palabra a ver si se arrepiente Dios no quiere destruir la humanidad amados Dios no quiere que usted se condene Dios no quiere que nos perdamos Dios nos manda la palabra aunque a veces dura para que nos arrepintamos para que volvamos nuevamente si ese pueblo tal vez se hubiera arrepentido como muchísimas veces sabe Dios como Nínive que el Señor se metieron entre días de ayuno y Dios lo perdonó y tal vez ese pueblo si ese rey coge esa carta y se arrepiente Dios lo pudo haber librado pero como menospreció la palabra Dios permitió que vinieran los juicios y al final como que el pueblo tuvo que humillarse delante de Dios no esperemos hermanos ser castigados no esperemos que nos esté llevando que como dicen por ahí los en converso que el otro que me está llevando el otro porque si hay oportunidad de venir a la presencia de Dios si Dios quiere bendecirte si Dios quiere darte bonanza si Dios quiere mi alma adora al Señor póngase de pie amados aleluya hay cosas lindas que Dios quiere gloria a Dios no se olvide conservando el rollo auténtico incline su rostro gloria al Señor Padre te damos gracia en esta noche gracias por tus palabras Dios mío yo sé que tú has estado aquí Dios amado siento tu presencia levante su manito adora al Señor gloria a Dios mi alma adora al Señor aleluya ya estamos entregando gloria a Dios tengo unos minuticos ahí de más pero adora al Señor yo siento la presencia del Señor en un silbo apacible gloria a Dios Padre yo sé que tú estás aquí Dios amado mi alma te adora Señora hable con el Señor ahí aleluya dígale cuál es su necesidad porque el Señor se está paseando aleluya Padre mira Dios mira este pueblo gracias Señor bendice este pueblo Señor bendice cada ministro Dios amado ayúdanos a ejercitarnos en la fe Dios mío ayúdanos a movernos ayúdanos a hacer lo que tú quieres que hagamos Dios amado ayúdanos Padre a madurar en tu palabra Dios mío ayúdanos a escuchar tu voz Padre gracias por tu amor y tu misericordia te presento los amigos Dios mío aleluya te pido que tu Espíritu Santo sea ministrando su corazón Señor aleluya 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 Padre toca las vidas Señor toca las vidas Padre fortalece levanta bendice este pueblo yo sé que hay gente que te ama Dios mío aleluya estos que están aquí que han venido aún algunos que no han podido venir Señor yo sé que tú aleluya los amas y ellos te aman Padre oh gloria al Señor adora a Dios ahí aleluya y la van y soquita la vas oh gloria al Señor siento el río del Espíritu Santo moviéndose vamos y soquita aleluya oh gloria a Jesús gloria al Señor quiero orar si me lo permite por los amigos ya para entregar gloria a Jesús gloria a Dios si algún amigo ponos en comunión si hay alguien aquí que quiere aceptar al Señor en esta noche gloria a Dios puede acercarse levantar su mano si quiere reconciliarte con Dios te hacemos la invitación gloria a Dios hay poder en Jesús mi alma adora a Dios quisiera orar por los amigos gloria a Dios si no hay ningún amigo que en esta noche quiera tomar su decisión vamos a orar de todos modos por ellos para que el Señor les siga ayudando gloria a Dios voy a entregar pero quiero que aleluya en este momentico tú hay una alabanza que dice yo sé que estás aquí te siento en mi alabanza aleluya yo sé que estás aquí llenando hoy mi alma y dice lléname Señor yo conmigo lléname lléname ya que tú ya que tú tú estás aquí ya que tú no te olvides de mí dame tu bendición aleluya diga al Señor que te toque lléname Señor tócame gracias Espíritu Santo y salga las heridas que hay en mi corazón ya que tú estás aquí no te olvides de mí aleluya dame tu bendición y lléname Señor aleluya tócame oh Espíritu Santo y salga en mi Dios salga en mi en mi corazón mi corazón ya que tú estás aquí no te olvides de mí dame tu bendición por última vez aleluya lléname lléname tócame Señor toca cada vida sana las heridas que hay en mi corazón ya que tú estás aquí no te olvides aleluya y dame y dame tu bendición una vez más dile lléname Señor y toma los ojos y sana las heridas que hay en mi corazón ya que tú ya que tú estás aquí no te olvides de mí dame tu bendición no no Señor agarra el que está a tu lado gloria a Dios quiero hacer una sola oración por los amigos aleluya sigue adorando al Señor aquí el Espíritu Santo de Dios está en este lugar aleluya mi alma adora a Dios quiero que agarre a alguien aleluya vamos a orar por los amigos que están aquí en este lugar gloria al Señor Padre te adoramos quiero aleluya vamos a orar amados y yo quiero que usted ore por el que está a su lado y presente su necesidad siento en mi espíritu que hay gente aleluya con mucha necesidad aquí la vaso gente debe ser aleluya tú no has venido porque sí tú has venido porque Dios te ha traído en esta noche mi alma adora al Señor y la vaso gente debe ser el Espíritu Santo de Dios se está moviendo comienza a hablar por el que te queda a tu lado aleluya hay una ansión aleluya fluye Espíritu Santo como tú quieres comienza a clamar por tu hermano oh mi alma adora señora padre te pido que fortalezca Dios mío padre fortalece señor en esta ay mi alma adora Cristo comienza a clamar ahí por el que está a tu lado mi alma adora Dios hay presencia de Dios en este lugar mira vas aquí te pido que tú liberes de Dios mío aleluya levántate tu mano porque ese proceso no es para muerte mamá saca tan amasai y amasokia amasai mi alma adora Dios jineiri yo quiero que tú te muevas donde el Espíritu te dirija aleluya siga clamando ahí por su hermano gloria al Señor ay padre fortalece en esta noche liberta Dios mío aleluya 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 mi alma adora a Dios padre rompe la cadena alabas saca alabas ay oh mi alma adora al Señor mi alma adora a Dios el Espíritu de Dios está en este lugar aleluya oh gloria a Jesús mi alma adora al Señor y vas o que nabas ay mi alma adora al Señor jovencita venga acá por favor te y vas o que nabas ay yo quiero orar por ti aleluya siga orando por su hermano hermano gloria al Señor yo le pido disculpas yo sé que aleluya me estoy tomando unos minutos gloria al Señor avanza mi alma adora a Dios tenemos un ministro aquí aleluya por favor me ayudan a orar oh gloria al Señor rompe la cadena siga clamando amado oh gloria a Jesús Espíritu Santo de Dios gracias Señor comience a declarar cadenas rotas aleluya Padre se rompen las cadenas en los hogares en el nombre de Jesús oh mi alma adora a Dios aleluya 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 gloria a Jesús gloria a Jesús bien mal tiene una hemorragia parece un accidente vascular gloria a Dios aleluya y yo quiero que hagamos ese clamor gloria a Dios mire amado adora al Señor dígale al Señor yo quiero que tú no se vaya sin su bendición en esta noche aleluya y la vaso que la vasai oh mi alma adora al Señor aleluya yo voy a dejar que el pastor esté orando gloria a Dios y haga como el Señor le dirija gloria a Dios y vamos a hacer este clamor pero si alguien tiene que verla pasar en la oración puede pasar siga adorando a Dios que Dios está ahí a su lado y la vaso oh Dios mío siendo los ángeles de Dios a ver moviéndose en este lugar oh mi alma adora hay gente que tiene problemas en el trabajo Dios te dice yo peleo por ti ten al tranquilo oh mi alma siga adorando a Dios amado gloria al Señor gloria al Señor todos van a hacer ese clamor aleluya y usted sigue amando ponga su necesidad en esta noche en la mano del Señor si usted ha venido con alguna enfermedad con alguna necesidad yo no puedo hacer nada pero aquí está el Rey de Reyes y el Señor de señores Él es que hace la obra aleluya oh gloria a Dios vamos a aclamar sigamos llorando gracias Señor te damos en el nombre de Jesús gracias Señor te damos en el nombre de Jesús Padre celestial sigue te glorificando sigue sanando sigue libertando Dios sigue Dios niño llenando de Dios Santo Espíritu oh Padre celestial en el nombre de Jesús derrama derrama tu presencia glorificate oh Dios satura satura liberta Dios en el nombre poderoso de Cristo déjate sentir Señor aleluya oh alabado sea el nombre poderoso de Cristo alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús santo 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 oh gloria gloria